Si ven que está oscuro es porque es de mañana. Bueno, hoy voy a hacer un reto que es para Kay, que está aquí una amiga mía. Y lo que voy a hacer es echarle arena con agua. Así que, bueno, acá está la arena con agua, así que pues vamos a hacerlo. Vengan, acompáñenme. Bueno, ahora sí vamos a echárselo. ¿Qué? Nada. Si yo sé que tú me ibas a hacer algo, Laira, dilo. No, en serio, no te iba a hacer nada. Lo prometo. ¡Mamá! Lo siento, chicos. Parece que este plan no ha funcionado. Mira, te tengo que decir algo. Mira, que ayer yo estaba... Oye, Laira, la verdad es que ya acabé de ver tu canal y está muy divertido. Aunque no sé por qué en el tercer video fallaste. ¿Con la broma que le hiciste a Kay? Sí, gracias. Chicas, ¿podemos dejar de hablar sobre eso? ¿Es que acaso se pelearon? ¿Saben qué? Si quieren me puedo oír. ¡Trin, trin! Venganme al auditorio, por favor. Vamos al auditorio, sí. Nunca había visto el auditorio así. ¡Wow! ¡Es muy grande! Creo que me voy a sentar aquí. ¿Por qué no me puedo sentar bien? Niños. Tengo que decirles algo muy importante. Yo no les he contado, pero yo me tengo que ir de esta escuela, pero otro día les voy a decir por qué. Resulta que me invitaron, pero otro día les voy a decir, obviamente, por qué. Pero, como me voy a ir de esta escuela, quería, pensaba qué podría hacer para despedirme de ustedes. Así que, pues, encontré la mejor forma de que tal vez las podría llevar a piscina. Me gustaría que todos fueran, no es obligatoriamente. Me gustaría que todos fueran, obviamente, porque es una despedida, pero deben pedirle permiso a sus padres antes de venir, ya que, pues, ellos les dicen a ustedes. Así que, pues, ya se pueden quedar varios días. Yo, por ahora, los quiero invitar a que se queden dos días, el sábado y el domingo, ya que, pues, tiene campamentos, es una playa. Y creo que a muchos de ustedes les encantan las playas y los campamentos, así que, pues, los invito a todos. Ojalá vengan todos, la verdad. Así que, pues, eso era lo que les quería decir. Y, pues, ya pueden ir a las clases. Ya pueden salir a descanso. Y mira que yo estaba así, entonces, la Violeta me había ayudado. Creo que me voy a ir, ya que... Y entonces luego yo estaba así, jugando, y... Ah, no, 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 ¿verdad que te estaba contando otra cosa? Oh, Laura, ahora ya te entiendo por qué estabas así de rara. Bueno, no quise ofenderte, pero sí estabas un poquito rara. Sí, yo lo sé. La verdad es que me arrepiento de haberlas tratado mal. Nosotras siempre te vamos a perdonar. Muchas gracias. Ahorita vi que Violeta se estaba yendo, y un poco triste. No sé por qué, deberíamos descubrir por qué. No lo sé, tal vez peleó con tequila, porque son... Pues ellas son mejores amigas, pero también es raro. La verdad es que felicito a Pingipa y a Cake, digo, y a Twilight y a Cake y a Blaira por haber ganado eso de, ya sabes, el proyecto. La verdad es que pienso, pienso en invitarla a una pijamada que voy a hacer esta tarde. Bueno, ya es por la tarde, pero, ¿qué voy a hacer más tarde? O sea, por la noche. Y yo no estoy, claro que estás invitada. Gracias, por la noche. Gracias, por la noche, eres mi mejor amiga. Ahora sí, vamos a ir a decirle. Está bien. Era por el otro lado, Mora. Oye, oye. Sí, ¿qué pasó? Sí, ¿pero qué me necesitan? Es que planeaban invitarte a mi pijamada esta noche. Estás invitada. Oh, gracias. Ah, ¿y por qué me invitan a su pijamada? Es porque me encantó tu darse el video. La verdad es que estaba muy genial. Aunque, bueno, desearía que le hubieras hecho la broma a, ya sabes, a Cake. Y dime, ¿ya está broma contigo? Bueno, pues, no me habla, pues, creo que sí. Pero, pero no. Tal vez mañana lo vamos a superar. Bueno, pero de igual manera, gracias. Y sí puedes, sí puedes ir, ¿la irá? Pues, sí, claro, puedo ir. ¡Qué bueno! Bueno, vamos, Mora. Está, ya te esperaremos. Gracias. ¡Tren! Pueden salir a sus casas. La, la uretta. La verdad es que no quiero ir, mi madre. Pero, de igual manera, lo tenemos que hacer. Vamos. 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 Gracias.